Los cambios en España de 1885 a 1910 La Exposición Arte y Transformaciones Sociales en España, 1885-1910, en el Museo del Prado examina un periodo clave en la historia del arte español, marcado por un profundo cambio social y cultural. Este periodo es significativo por el surgimiento de la pintura social, un movimiento que reflejó las preocupaciones y realidades de una sociedad en transformación. Durante este tiempo, España experimentó importantes cambios sociales por la industrialización, la urbanización y el surgimiento de nuevas clases sociales. La pintura social surgió como respuesta a estos cambios, centrándose en temas como el trabajo industrial, la pobreza, la marginación y las luchas obreras. Los artistas comenzaron a apartarse de las representaciones idealizadas de la historia y la mitología, para enfocarse en la realidad cotidiana, y las dificultades de las clases trabajadoras y marginadas. La exposición reúne obras de artistas como Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Isidro Nonney, y un joven Pablo Picasso, quienes, con estilos y enfoques diferentes, compartían un interés común por representar la vida y las condiciones de las personas comunes. Por ejemplo, Sorolla, conocido por su brillante uso de la luz y el color, abordó temas sociales en obras como Triste herencia, mostrando a niños discapacitados bañándose bajo la supervisión de un sacerdote, reflejando tanto la caridad como la marginación social. La exposición también resalta la influencia de los maestros antiguos, como Velázquez, y el naturalismo en el arte de esa época. El realismo y la atención al detalle característicos del naturalismo fueron utilizados por estos artistas para captar la vida cotidiana. Además, su braya como estos artistas no sólo se inspiraron en sus predecesores, sino que también respondieron a un contexto cultural más amplio, incluyendo las corrientes literarias y filosóficas del momento. El movimiento de la pintura social tuvo un importante impacto en el arte español, estableciendo un precedente para futuros artistas que seguirían explorando temas sociales y políticos. Esta etapa fue crucial para la evolución del arte moderno en España, marcando un alejamiento de las convenciones tradicionales hacia una exploración más profunda y crítica de la sociedad y sus problemas.